¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la gente, vamos! Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Bueno, seguro que se van a sacudir la presión ahora, pero tienen que mantener la intensidad, sobre todo. Balón arriba. Mario. No encuentra huecos. Y un robo de pelota ahí podría ser, pero que muy peligroso. Recibe el pase. ¡Acierto pleno! ¡Gol! Sin duda han salido al campo como motos. No han podido cortar el pase. Y la definición ha sido perfecta. Aquí la clave es la calidad del envío, eso está claro. Lo ha dejado solo ante la portería. ¡Gol! 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 Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Cambia de lado el jugo. ¡Gol! 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 Ese tipo de pases son muy fáciles para la defensa. Hombre, no sube nadie apoyar, que la jugada ha quedado en nada, es lógico. ¡Desde ahí les pueden pillar! Rodrigo. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Envía el balón al hueco! ¡Balón centrado! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Atención al contragolpe! ¡Atención al contragolpe! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Cuidado que ahí la puede montar! ¡Buen despeje! 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 ¡La pone! ¡Eso es gol en propia puerta! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¡Ya los empezamos! ¡Ya los empezamos! ¡Con suerte o sin ella, han conseguido marcar! ¡Ya los empezamos! ¡Ya los empezamos! ¡Debe jugarlo más hacia adelante! Recibe el pase 15 minutos para que termine la primera mitad La recibe La tiene Desde ahí puede probar suerte Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Renato Renato La ha recuperado Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo Han conseguido evitar el peligro Balón a córner Allá va el centro Rodrigo Balón raso hueco Se eleva Gol Está claro Que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro La cuestión es Por cuánta diferencia de goles Un gran centro Fácil para el delantero Es que es llamativa la forma en que los jugadores atacan la pelota La defensa no sabía quién vigilar Sin duda La diferencia se antoja insalvable Y pase interceptado Sacarán desde la línea Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Rodrigo La recibe Entrada brutal Tiro libre Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado El balón vuela Y pierden el balón Cinco minutos Y al descanso Un regate impresionante Ha cortado el envío A las manos del portero Hay que recordar una cosa Ha sido un gran contraataque El gran contraataque Renato Una intervención muy oportuna La desliza a través de la defensa Salta buscando el remate de cabeza Cabecea el centro sin precisión Morata Renato Llegamos al final Del primer periodo Han tenido la desgracia De marcarse un gol en propia puerta Pero es mejor que lo olviden rápidamente Y se concentren en remontar la segunda parte Gran goleada Con una diferencia Prácticamente insalvable Para los que acaban de llegar Ha sido una primera mitad Muy interesante Espero que disfruten del juego En estos próximos 45 minutos El pase No ha sido del todo bueno Tiene que avanzar más El jugador avanza metros por la banda Renato Se va por la línea de fondo El peligro desaparece momentáneamente La centra La centra Morata la juega El balón No llega a su destino Busca una fisura En la línea defensiva Así Así es muy difícil Pase final Un tanto impreciso El balón El balón no llega a su destino No consigue entregar el pase No hay fuera de juego No hay fuera de juego Golpea el esférico Hacia el corazón del área Buen envío Ahí van a tener una oportunidad Buen balón Buen balón raso Correa Correa Deciden abrir el campo A la banda Para atacar Quince minutos de partido En esta segunda mitad Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Centro impecable Al que no llega por milímetro Debe colgar el balón al área Rodrigo Rodrigo Golpea En busca de un compañero Renato Cambio Cambio de orientación El pase No llega a su destino Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo Balón raso al hueco Rodrigo Correa Está solo contra el mundo Allá va el centro Balón robado Rodrigo Entra muy a destiempo Muy mal medido Falta Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Centro templado Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego Prueba el pase al hueco con toda la intención Balón cortado por la defensa La tiene La tiene Golpea el balón ¡Qué bien la sacó! Yo creo que este centro de área ha sido bastante precipitado Renato Morata Intenta superar la defensa por bajo Despeja y aleja el peligro Morata juega La tiene Con las manos del portero Esta jugada Esta jugada Decido que es un contragolpe perfecto Mereciosa el gol Sin duda Puede buscar un compañero dentro del área Renato ¡Mario! ¡Mario! ¡Gran juego de toque! Robo de balón por parte de la defensa ¡Cómo despejó! Centramos en los últimos cinco minutos de juego Debe jugarla más hacia adelante Rodrigo Se reanuda el juego sacando de banda Pega fuerte hacia adelante Pito el árbitro Termina el partido A estos nadie les tose Qué autoridad para marcar Y qué seguridad en defensa Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Te